hola y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy les traigo la desempaquetada de star wars la saga completa en blu-ray pero comencemos primero lo que vamos a hacer es quitar este plástico y como lo pueden ver aquí esto es solo papel y aquí podemos ver el arte de lo que es la caja vamos a poder apreciar y solamente sale de un lado aquí tenemos nada más adentro y aquí se pueden ver que todos los discos blu-ray abrimos lo primero que vemos es star wars 1 aquí adentro tenemos la guía de la galaxia un pequeño libro de arte no pueden alcanzar a ver de cada una de las películas primero las recuelas y luego la saga original y más adelante vienen ya describidos cada uno de los discos primero de la película y ahora la saga original y algunos otros datos sobre esto este es el libro de arte pueden ver la imagen que trae este es el primer blu-ray star wars 1 amenaza fantasma aquí tenemos el ataque de los clones y sigue la venganza de los Sith todo muy bonito aquí tenemos otro de la saga original y el material extra estos dos discos uno es para la saga la precuela y este es para la saga original sus bonos y este es un documental y parodias star wars eso es todo lo que viene dentro de esta forma su libro de arte y por ahora es todo lo que hay en este unboxing espero les haya gustado y esperen más recuerden agréguenme a google plus agréguenme a robayner enrique en twitter denle me gusta favoritos suscríbanse al canal lo que gusten hasta la próxima y y y y y y y y y